El Dúo de la Beltrana de máxima energía, de máxima tensión y dramatismo. Y a la vez, por supuesto, tenemos muchísimo folclore español, sobre todo focalizado en el personaje de la Beltrana, que es el personaje más español de todos. Una de las anécdotas que rodea la obra es que Amadeo Vive sufrió un accidente durante el proceso de composición de la obra y a pesar de que había terminado de escribir todos los números en su versión de canto y piano, tuvo que encargar a varios de sus colegas y amigos, tuvieron que ayudarle en la orquestación de los números y eso todavía, de alguna manera, amplió ese abanico, ese eclecticismo del que hablábamos. Esa superposición de elementos da casi lugar a una tensión wagneriana de superposición de leitmotivs. O sea que, sí, como vemos, es una obra que bebe de muchísimas fuentes y efectivamente Amadeo Vive es una persona con que recibe muchísimas influencias debido a su gran conocimiento de lo que se estaba haciendo en su época. Amadeo Vive es una persona